Gracias por ver el video. Ustedes no están bien bien. Ustedes no están bien bien. Ustedes no están bien bien. ¿Eh sí? Lo vamos a hacer en la casa. Ustedes no están bien bien. Ustedes no están bien bien. Ustedes no están bien. Ustedes sí, otro está bien bien. ¿Vamos a hacer un poco de qué? ya 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 y 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